Bueno, hemos estado aquí en Tapaneca, visitando una microcuenca, conociendo un poco la experiencia de una escuela de campo, principalmente, una escuela de campo que trabaja bajo un sistema agroforestal, que impulsa un sistema agroforestal, donde el cultivo fundamental es el café. La experiencia fue interesante porque vimos a ocho productores y productoras trabajando de forma colectiva, aprendiendo, gestionando conocimientos y entendiendo cómo es su abordaje de los temas de adaptación al cambio climático y el tema de los riesgos también climáticos que están sufriendo, a partir principalmente de la sequía. ¿Qué experiencia o cuáles fueron los logros tangibles que ustedes pudieron observar en esta experiencia? Bueno, uno, el tema de la protección, porque fue una zona que anteriormente fue destruida por incendios, por quemas durante la guerra, y ahora nuevamente ha sido reforestada, se mantiene un sistema natural y han incorporado especies agroforestales y el café, que viene a ayudar a mejorar las condiciones ambientales. El otro es el proceso de aprendizaje horizontal de los agricultores. Son agricultores que están aprendiendo y compartiendo y mejorando su capacidad de abordaje de la problemática y mejorando sus ingresos, lógicamente. Entonces, en ese aspecto es fundamental y muy relevante. En la visita, ¿ustedes pudieron observar si existen algunos aspectos que hay que mejorar en este proyecto? Sí, bueno, hay que mejorar en el sentido de ir teniendo una visión más amplia en función de la microcuenca, porque hay un tema que no se puede quedar aislado solo en función de parcelas. Entonces, hay que acercarse más al abordaje de la tensión integral de la microcuenca y profundizar el conocimiento de los temas de adaptación al cambio climático en función de este abordaje integral de la microcuenca. Gracias. 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 Gracias.